Ida Cuellar, creador del documental El secreto del Dr. Greenberg, contó que parte de su interés en El Científico Mexicano, es que tres años antes de desaparecer, escribió un libro sobre otro Jacobo Greenberg desaparecido. Para el cineasta, Jacobo Greenberg estuvo adelantando en su libro que algo le iba a ocurrir, como si supiera que le iba a pasar algo, como si hubiera dejado pistas. Uno de ellos al que se refiere, uno de estos libros al que se refiere Cuellar, es La Batalla por el Templo. Antes de su misteriosa desaparición, el científico expresó a uno de sus hermanos que temía a su esposa, Teresa Mendoza, quien extrañamente también se esfumó de un día para otro. Asimismo, Jacobo Greenberg dijo sentirse vigilado desde que cortó su relación de amistad con Carlos Castañeda, debido a que Carlos Castañeda había comenzado a comportarse de una manera muy extraña. En la batalla por el templo, el científico mexicano habla sobre otro Jacobo Greenberg desaparecido, tres años antes de que nadie tuviera pistas sobre su paradero. Algunos piensan que el neurofisiólogo parece como si sospechara lo que le iba a ocurrir, y dejó muchas claves en este libro. Además, en el texto cuenta toda su vida, como si no quisiera que el mundo se olvidara de él. Otra de las razones que hacen dudar sobre si, tras su desaparición, se esconde algo, es que las autoridades echaron del caso a Clemente Padilla, el agente a cargo del caso. Tras ello también lo sacaron de la policía y lo amenazaron. Se mudó a Malinalcos sin volver a responder llamadas de familiares de Jacobo Greenberg. Cuellar tardó seis años en encontrarlo. Casi tres décadas después de la desaparición de Jacobo se dio a conocer que la Procuraduría General de la República, PGR, perdió su expediente. Jerry Greenberg, hermano del científico mexicano, contó para el documental El secreto del doctor Greenberg, que fue apenas hace unos años que intentó reabrir el caso de su hermano Jacobo. Para ello acudió con el jefe de la policía, del que no recuerda su nombre, con el fin de llevarle todo el archivo a fin de reiniciar la investigación. Pero tres días después ya habían perdido el expediente. El periodista Sam Quiñones opina que esta omisión es parte del misterio del caso de Jacobo Greenberg, donde existió mucha negligencia. El agente a cargo de la investigación de la desaparición de Jacobo Greenberg, Clemente Padilla, dijo haber sido amenazado por la PGR para que abandonara el caso. A través del mismo documental, el hombre cuenta que primero hubo una serie de manipulaciones dentro de la policía al sacarlo del caso y enviar a un nuevo agente al último lugar donde presuntamente fue visto el científico mexicano. Este segundo investigador desmintió los avances de Padilla y posteriormente el mismo Ernesto Cedillo le solicitó información sobre el expediente de Jacobo Greenberg. A esto siguió una persecución de parte de la PGR que acusaba a Padilla de robo de autos, a lo que éste se ve forzado a renunciar y desaparecer hasta hace un tiempo, cuando decidió participar en el documental El secreto del doctor Greenberg. Sumándose al misterio hay una teoría muy interesante. De acuerdo con esta teoría, Jacobo Greenberg y Shiva Sambo serían la misma persona. En TikTok circula una teoría donde se afirma que el neurocientífico mexicano Jacobo Greenberg, quien indagó en el universo del chamanismo, sería el místico Shiva Sambo. Shiva Sambo, también conocido como José Antonio Romero, es un místico que desde 1990 escribió sobre tradiciones místicas que resumió en la místicosofía. Además de que en 2014 fundó el Ash Ram Casa de los Cuatro Rumbos en el municipio de Joaquichula, en Puebla. El usuario Enrique Alanis asegura que hay algunos indicios por los que Jacobo Greenberg tendría otra identidad y sería Shiva Sambo. Las razones que expone este usuario de TikTok por las que Jacobo Greenberg y Shiva Sambo son la misma persona son el mismo discurso, la voz muy parecida y la misma gesticulación. Haciendo una comparativa de vídeos de Jacobo Greenberg y Shiva Sambo, esta teoría intenta convencer de que se trata de la misma persona. Aunque sí que hay muchos puntos de encuentro sobre las gesticulaciones y tono de voz de Jacobo y Shiva Sambo, es muy complicado aseverar que sean la misma persona. Tanto Jacobo Greenberg y Shiva Sambo hablan de temas místicos y muy similares. El primero con la teoría sintérgica, Jacobo Greenberg con la teoría sintérgica, donde dice que la mente interactúa con los campos cuánticos. La latís y Shiva Sambo habla del despertar espiritual. Para sustentar la teoría, el usuario Enrique Alanis también hizo una comparativa entre Jacobo Greenberg y Shiva Sambo. Muchos dicen que Jacobo Greenberg adoptó esa identidad tras su misteriosa desaparición en 1994. En TikTok coinciden en que por tal motivo no se ha podido resolver el caso y que por esa razón el hermano de Jacobo Greenberg está tranquilo. No es la primera vez que se asegura que Jacobo tomó otra identidad para esconderse y que en realidad está vivo. Esta es la teoría que desarrolló Jacobo Greenberg, un neurocientífico mexicano que se adentró del mundo de lo paranormal y el chamanismo en busca de respuestas. Mira, yo la técnica que utilizo consiste en una primera fase. En una frase simple, verdaderamente sencilla, el despertar podría definirse como no vivas en la luna. Aparece otro pensamiento, lo dejas pasar, lo observas como nace y muere y vuelves a tu respiración. Me di cuenta de que no estaba despierto. Todo ese tiempo, ¿a dónde estuviste? Tienes que aprender a centrar tu atención. No deben de creer mis palabras nunca, deben experimentarlas. Claro, pero es el momento que nos molesta, estos pensamientos repetitivos. No recordarte en tu mente como la memoria lo hace. Te hace llegar a un umbral en donde... Despertar implica también que te des cuenta de tu propio ser. Las concepciones que tenías de ti mismo desaparecen y te conectas con algo que está más allá de esas... Entra más allá de la mente y sus concepciones, pero mucho más cerca de ti mismo que nunca antes. Y te das cuenta además que ese ti mismo es inseparable de la totalidad. Eso quiere decir que esa misma luz, alumbrando hacia adentro, e idealmente cuando todos los pensamientos se aquietan, entonces alumbra más adentro a mí mismo, a lo que ustedes entenderían como el sí mismo. ¿Sí? Y al alumbrar eso, entonces digo, soy. No recordarte en tu mente como la memoria lo hace. Te da cuenta también que te des cuenta de tu propio ser. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.